¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Yo tengo un castillito que es así, así. Tengo una hipoteca que es así, así, así. Y cuando la firmé hice así, Y ahora el judío me hace osí, osí Tengo la crespina suelta Porque suelto tengo el casco Se me da todo la vuelta Ya no veo los flechazos Flechas, 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 flechas Me tiras sin disimulo Tú apuntando a la cabeza Y acertándome en el culo La de la crespina azul La de la capa verde oliva No me remendo el perpú La manga tengo descocida Al evento no puedo ir Tengo ropa de plebeyo Ni misa ya puedo lucir No tiene correcto el cuello Arqueritos a formar Se alumbran debe ser Tus flechas no puede ver Si arquerito quiere ser Tus flechas han de volar Y en el blanco siempre dar Y en el blanco siempre dar El arco tensar muy bien Y las puntas dirigir Para hacerle padecer Las rodillas doblarás El ojito cerrarás Y acertarás Y acertarás El día de flechas Marca sin parar Vamos a matar tú y yo Al noble aquel que va siempre de azul Dejaré mi grupo por ti Dejaré a Lurrea y me iré Lejos de aquí Compraré un arco por ti Un montón de flechas y un carca Os sorprendí De día viviré Como si fuera arquero De noche la lamparilla me emborrachará Seré un arqueroso Aislado como un leproso Me voy porque te juro Que no puedo mentir más Al partir un arco por la mitad Salen mil astillas Qué gusto que da Luego todo a la hoguera Qué lumbre da más buena Las flechas como antorchas arderán Más allá de Teruel habrá un lugar Donde los arqueros ya no existirán Solo habrá caballeros Mandando a sus plebeyos Seguro que ese día pronto llegará Al partir un arco por la mitad Salen mil astillas Qué gusto me da Luego todo a la hoguera Qué lumbre da más buena Las flechas como antorchas arderán Más allá de Teruel habrá un lugar Donde los arqueros ya no existirán Solo habrá caballeros Mandando a sus plebeyos Seguro que ese día pronto llegará ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Pira ayer o marcarilla!